En el marco de la toma de protesta de los comités municipales campesinos de Hidalgo, el dirigente estatal del PRI Ricardo Crespa Arroyo y el gobernador del estado Francisco Olvera Ruiz opinaron acerca de la problemática que enfrenta el municipio de Mischiaguala referente a la ya conocida negativa de nueve regidores a firmar el presupuesto de egresos 2014. Nosotros estamos con la firme convicción del trabajo y del diálogo. La invitación del presidente del PRI Ricardo Crespo es al diálogo y al trabajo. Y que le den respuestas a la población más allá de intereses personales o particulares. La postura es simplemente que cada quien debe cumplir con su compromiso de acuerdo con la ley. Las autoridades nos regimos por una ley y nosotros estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Eso fue algo que protestamos y aquí el que no cumpla con su obligación pues también será sujeto a responsabilidades. Esto ya lo está observando el Congreso del Estado.